Música Nos pareció súper interesante la exposición, la exhibición, además por ser en francés y nosotros como venimos del Colegio de Lanza Francesa no siempre tenemos la oportunidad de conocer a una artista francesa. Los niños lo pasaron muy bien, estuvieron buscando, investigando el dibujo para entender cómo funcionaba, así que una súper buena experiencia. Muy bien. Era divertido buscar todas las imágenes. A mí me pareció muy bien. Me pareció bien porque, o sea, podíamos hacer, así como era muy interactivo. Música A mí me pareció muy bien. Me pareció bien porque, o sea, podíamos hacer, así como era muy interactivo. Música 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 Música